Vienen llegando, vienen llegando más guaguas, más policías. Más guaguas vienen llegando. Parte de toda esta cantidad que hay aquí de gente, siguen llegando más guaguas, llena de policías. Más guaguas. Más guaguas, esto es de frente a la casa aquí. Ya lo que hay son miles de... Todos son policías. Mira, mira los palos, mira. Mira los palos, mira. Miren los palos, todos traen palos en la mano. Mira todos con... ¡Ronnie! ¡Ronnie! Mira la mano. Todos traen palos en la mano. Mira los bates eso, mira. Mira los bates. Mira los palos. Todos traen bates en la mano, mira. Todos traen bates en la mano y hoy la gente andaba sin nada en la mano. Esto es para dar golpes. Mira los palos que traen. Todos traen palos en la mano para dar golpes. Todos con palos. Todos con palos. Todos con palos en la mano. Mira la cantidad de bates que traen. Troncos de palos. Palos grandes en la mano para dar golpes duros. Esto sí. Para que después nos... Después dicen que es el pueblo y los trajeron en guagua. Los trajeron en guagua a dar golpes. ¿No? ¿No? Después dicen que es el pueblo que estaba dando golpes. Cien dos palos. Van bien armaditos. Todos con palos grandes en la mano. Eso es para dar golpes. Vete. 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 Vete.